Cuba Información Bueno pues estamos aquí, vamos a continuar con el programa en este caso hablando de que la Secretaria General Adjunta de la ONU Rebeca Greenspan ha dicho unas palabras muy bonitas sobre la obra solidaria cubana en Haití ella ha dicho sin Cuba habría sido imposible combatir el cólera en Haití o sea que realmente estamos satisfechos con estas palabras y vamos a hablar un poquito sobre el tema solidaridad cubana Sí, bueno hay que subrayar sobre todo una vez más lo que ha significado en toda América Latina y en África y en otros lugares la solidaridad de esa pequeña islita que se llama Cuba a la cual tanto deploran los medios de comunicación hay que decir que cuando sucedió el terremoto que sucedió en Haití ya había una misión de médicos cubanos pero posterior vinieron más y conjuntamente con la colaboración económica de Venezuela se inició una labor muy importante para el pueblo la funcionaria de la ONU destacaba como una cosa subrayándola decía destacó que había un elemento nuevo en la difícil realidad haitiana y es el involucramiento de América Latina en ella al respecto recalcó que eso no existía en el pasado y eso es producto de los ciudadanos cubanos que voluntariamente con todo el amor y el altruismo que tienen se desplazan a otros lugares donde dan el todo de sí y la población los quiere y los admira contrariamente a lo que sucedió con los yanquis que en vez de traer médicos trajeron un portaaviones por si acaso se les escapaba de las manos el dominio de Haití y en este aspecto yo creo que nuestro compañero Carlos Fiayos tiene mucha más experiencia para hablarnos más de todo este tema que lo ha estado por ahí efectivamente lo que tú decías es así yo creo que este sueño tan hermoso es uno de los sueños es uno de los legados de ese personaje grande que entró en la historia latinoamericana al que hacía referencia de Hugo Chávez y va mucho más allá en el tiempo, más hacia atrás porque también es, digamos que estos programas de colaboración cubano tienen su origen en el 59 cuando triunfa la revolución cubana realmente este sueño de exportar salud de exportar educación en una época en la que las libertades que se reclaman son las libertades de mercado las libertades de empresa la libertad de la avaricia, de la ganancia realmente esto marca yo creo que un antes y un después en la cooperación internacional y en el sentimiento que tienen los pueblos hacia los profesionales en este caso Rebeca Grispan dice que una de las cosas que más les sorprendió fue el aprecio del pueblo hacia los médicos cubanos como tú comentabas bueno, como nuestros teleaudientes saben estuvimos recientemente yo estuve en los meses de enero y febrero por Bolivia y por Argentina visitando precisamente a las brigadas médicas cubanas sacaremos me imagino yo después de algún tiempo inclusive un material sobre esto pero por ejemplo una de las cosas muy importantes que comentaban en la ciudad de Córdoba en Argentina bueno, en toda la Argentina fue como al inicio por ejemplo esto tan meritorio de llevar operaciones gratuitas de catadata a la gente pobre de volver a regalar la vista que para algunos pacientes es como volver a ver que claro, lo único que uno puede decir es gracias, bienvenido, adelante pues realmente en Argentina y en muchos de los países de Latinoamérica no fue así inclusive en Venezuela más bien se encontró por ejemplo con una dura respuesta por parte de los profesionales nativos de esos países en que decían que tal vez el médico cubano viene a quitar una fuente de trabajo viene a rebajar los precios que si no están preparados adecuadamente en los dos lugares en que yo puedo estar tanto en Argentina como en Bolivia esto ya se venció definitivamente no se puede tapar el sol con un dedo entonces realmente ya la sociedad en general ha tenido que aceptar que estas son muestras de colaboración que hay que no agradecerlas sino que apoyarlas e implementarlas y seguir adelante en su emplazamiento Sí, hay que decir que que por ejemplo como cifra que voy a dar ahora es una cosa incluso a mí me sorprendió ¿no? la brigada médica cubana en Bolivia ha atendido bueno, no es que hay justamente en ese territorio pero 58 millones de pacientes eso es algo una cifra inaudita para para las brigadas médicas que se reparten por un montón de países ¿no? yo quería hacer una mención a lo que estaba diciendo Carlos ¿no? yo que he ido a Venezuela nos decían los los miembros de los consejos comunales que al principio cuando llegaron los médicos cubanos a los barrios y tocaban en las puertas decían ¿quién es? pues soy el médico pues los los pobladores no se creían que venía el médico porque nunca habían visto un médico en su casa en su vida y además los propios profesionales de Venezuela lo que decían era que habían venido mecánicos de Cuba para desprestigiarlos y no admitirlos Sí, yo quería decir una cosita un breve apunte y es que nosotros las personas que nacimos en Cuba después del triunfo de la revolución pues nos hemos criado con una serie de ideas que para nosotros eran los más normales del mundo pero que al salir fuera de la isla nos damos cuenta que no son tan normales y una de esas ideas que el cubano nació después de la revolución se habitó a ella es precisamente el hecho de que la medicina sea gratuita o sea nos cuesta trabajo pensar en una medicina que no sea gratuita pero sin embargo cuando miramos un poquito el mundo nos encontramos que hay muchas personas desgraciadamente muchas personas en el mundo que entienden que la medicina no deba ser gratuita o sea hay personas que entienden perfectamente que el médico deba cobrarte por sus servicios sin embargo esta idea de las gratuidades en Cuba es algo que para el cubano es la cosa más natural del mundo y esto nos tiene que hacer llevar a la reflexión y sobre esto muchas otras cosas yo hace poco hablando con mi hermana escribiéndome con mi hermana que vive en Cuba hablándole sobre el tema de los desahucios aquí en España y tal ella me decía ¿qué cosa es desahucio? ella no entendía la palabra no la había escuchado nunca me decía ¿qué cosa es desahucio? y claro esto me hacía reflexionar a mí y decía yo bueno mira estos cubanos ni siquiera conocen la palabra o sea es curioso que ni siquiera conozcan la palabra eso es algo que nos hace reflexionar esta reflexión que traes sobre el idioma me recuerda a la palabra scratch que está de plena moda aquí en España y bueno que en este caso es algo que entiendo está originado en Argentina yo quiero apuntar tres puntos sobre esto de la colaboración médica internacional y bueno el programa yo si puedo el primero es la indignación que produce un artículo que aparece en la revista El País Semanal no estoy seguro si es de hace un mes en el que habla de que la UNICEF en Bolivia está venciendo la falta de salud ¿no? lees todo el artículo y no hace una sola referencia al presidente Evo Morales o sea parece que la UNICEF está actuando en un país que no tiene presidente y seguramente ella manejará todo el sistema de salud boliviano y no hace ninguna relación a las brigadas médicas cubanas que están asentadas en Bolivia y que son gran parte de estos éxitos que tiene que reconocer la revista semanal del país ¿no? y que yo pude en los lugares de Santa Cruz en Caracollo en Oruro en Valle Grande ver por ejemplo cómo es tan importante la presencia médica cubana que generalmente ellos están a cargo los médicos cubanos en los lugares en que hay cubanos y bolivianos ellos están a cargo de las salas de cuidados intensivos por ejemplo ¿no? que es una como su nombre lo indica eso una cosa segunda cosa lo que tú decías hay series norteamericanas como House como el la anatomía de Grey donde lo que tú decías me he acordado por eso Tadeo tú te quedas asombrado como un primero lo que puede costar un tratamiento médico o sea 100 mil 200 mil 300 mil dólares que de plano el 50% de la población no se puede pagar si no se puede pagar pues te jodes ¿no? y también como si es que no tienes un seguro o algo pues te quedas en la intención completa para algo tienen que servir estas teleseries ¿no? y por último decir que yo quiero enviar un abrazo creo que todos una felicitación muy grande tanto a las brigadas médicas cubanas como a la gente del Yo Si Puedo porque creemos que en ellos se plasma esta hermosa frase del Che bueno que realmente he buscado la frase va más atrás del Che no sé si con José Martí o qué él decía que la mejor manera de decir es haciendo y realmente todos estos cubanos que están fuera de su país sacrificando estando lejos de su familia estando lejos de sus hijos pues realmente están poniendo en práctica este hermoso legado del Che Guevara